Las bailarinas arcoiris y oscuras están bailando. Una luce sus colores brillantes y la otra lleva una bolsa de basura. Descubre quién ganará solo en Lali Lu. A la bailarina llamada Gloria le encantan los colores brillantes. En este caso le encantará su nuevo color de cabello. Ahora parece un pequeño arcoiris. Haz piezas para un body de satén. Cose la espalda y el frente. Agrega correas cruzadas. Podemos hacer una falda de tutú con láminas de espuma. Y cúbrela con plumas exóticas. Escondamos una luz LED entre las plumas. Haz algunas piezas para medias con tul. ¡Mira! Sus medias ya están en sus piernas. Las bailarinas tienen que peinarse. Un rodete es justo lo que necesitamos. Especialmente si lo decoras con partes decorativas de flores. La bailarina arcoiris se despertó temprano en la mañana. Ella invitó a una diseñadora a su casa y le contó sus necesidades. Un cisne arcoiris, no hay problema. Primero tomaré tus medidas. Me siento inspirada. Pronto Gloria tenía un tutú. Es tan hermoso. Pero el mono no me queda. Te daré uno nuevo. Llévate una corona de flores más. Completará tu look. Gracias por tu arduo trabajo. Haz una envoltura flexible con cartón metálico. Corta cintas y enróllalas alrededor de un bolígrafo. Sella la parte inferior con pegamento caliente. Pon una varilla de arcilla blanca adentro. La etiqueta está en su lugar. Solo tenemos que cubrirlo con una tapa. Gloria decidió arreglarse el cabello. Mis axilas estarán visibles durante el baile. El sudor no puede arruinar mi look perfecto. Este nuevo desodorante no deja manchas. Un par de movimientos y la bailarina está protegida de las manchas de sudor. Vaya, cuántos globos. Pónselo como un calcetín y cubre los pies con una envoltura plástica. Usa pegamento caliente para darle forma de zapato. Pinta los zapatos de rosa y cúbrelos con betún brillante para que tengamos el brillo máximo. Las zapatillas de punta de diseñador le quedan perfectamente y no restringen sus movimientos. Gloria descubrió que sus viejas zapatillas de ballet ya no sirven. La bailarina llama a la diseñadora y ordena un nuevo par. Todo estará bien, no te preocupes. Tenemos todas tus medidas. Pronto recibió un paquete con un par nuevo. Gracias por la entrega rápida. Dibuja y recorta plantillas para alas en plástico transparente. Une las partes móviles con clavos. Y podemos hacer plumas suaves y ligeras con láminas de espuma. Aplica esmalte de uñas en los bordes. Las alas están listas para ayudar a la bailarina a volar sobre el escenario. La bailarina tiene alas para completar su look. Mi cisne arcoiris será una actuación increíble. Tori sueña con convertirse en bailarina. Pero por ahora no tengo dinero para ropa cara. Ella encuentra telas y ropa en basureros. Hoy ya encontré tantas cosas. Ahora puedo hacer mi propio vestido. Tori trajo las cosas que encontró a casa. ¡Qué suerte! Encontró un mono. Está gastado y lleno de agujeros. Pero al menos eso es algo. También me probaré los calcetines hasta la rodilla. Solo un poco de magia y Tori se puso un traje de entrenamiento. Corta un círculo con una abertura en el medio de papel de espuma de terciopelo. Toma tiras delgadas de una bolsa de basura y fíjalas al marco. Es un tutú esponjoso perfecto. ¡No puedo creerlo! Haz un corsé con una cinta ancha. Una cinta de raso decorará el escote. Es un atuendo tan hermoso con un presupuesto limitado. Toda bailarina necesita zapatillas de punta. Hagámoslas de pegamento caliente. Cúbrelas con esmalte de uñas negro. Y el hilo de bordar negro hará correas. Aplica brillo. Ata los zapatos. Tori está cómoda con sus zapatos nuevos. El cisne negro necesita alas. Corta trozos transparentes. Gracias a los clavos, las alas pueden permanecer móviles. Decóralas con plumas de espuma. El atuendo le queda muy bien. Corta un círculo de papel de espuma gris. Agrega un poco de tierra. Agrega ramas de árboles, piedras y vegetación. Corta una pequeña abertura en la tapa. Instalemos luces LED para que la mascota se sienta cómoda. Una serpiente a rayas nació de la arcilla. Es tan pequeño y lindo. Vuelve a tu terrario, pequeño. Esta es tu casa. Tori fue a una tienda de mascotas y regresó con un terrario y una nueva mascota. La serpiente es tan oscura y tranquila como su dueña. Pero solo por fuera. A partir de ahora lo harán todo juntos. Leer libros, bailar en el salón de baile. E incluso dormir. Corta dos círculos idénticos y una pieza rectangular de papel de espuma. Conecta las piezas para hacer un marco de bolsa. Agrega una cremallera. Podemos hacer mangos fuertes con una cinta de rasos. Decora los accesorios con pedrería. Agrega un mango largo. Decora la bolsa con un arco iris y una nube. Gloria tiene todo lo que necesita en su bolsa de deporte. Calienta piernas. Todo está aquí. Quita las decoraciones de un anillo. Y dale forma de diadema. Usa partes afiladas de brochetas negras para que parezcan rayos. Haz un velo de tul. Decora la corona con pedrería roja. Pinta los bordes del velo con brillo. Tori está pensando en los detalles de su atuendo. La iluminación me muestra que falta algo. Eso es todo. Necesito mi corona. Ahora es perfecto. Toma parte de un sacapuntas viejo. Haz un agujero con una herramienta calentada. Cubra el exterior con pintura acrílica brillante. Agrega un círculo de cartón y una chincheta. Esta concha plateada hace un sonido tan hermoso. Hagamos nuestros discos favoritos. Recorta la forma correcta. Ahora podemos poner el disco en su lugar. Piezas de una brocheta de plástico más un alfiler. ¡Y listo! Le encanta la música oscura y pesada que la hace sentir un poco triste e inspirada. Pero su obra favorita es el lago de los cisnes. No puede esperar hasta bailar en un escenario real. Gloria es una primera bailarina. Ella tiene el papel principal en el lago de los cisnes. Un cisne arcoiris. Sus movimientos son ligeros y casi parecidos a los de un pájaro. Cada movimiento de sus alas blancas muestra su elegancia y gracia. Y hace poco tiempo era bailarina habitual. Ahora Tori, el cisne oscuro, entra en escena. El objetivo principal de una bailarina es convertirse en leyenda. Y este es su debut. Ella sabe que solo puedes convertirte en una prima bailarina si trabajas duro. Y hoy dos apuestos se encuentran en el escenario. Les dan una ovación de pie. A la audiencia le encanta. Es difícil jugar con bolas de nieve con guantes con agujeros. Pueden calentar las piernas de Tori en su lugar. Corta dos piezas. Esponja los bordes. Los calentadores de piernas suaves son justo lo que necesita una bailarina. Tori prefiere practicar de noche. Cuando no hay nadie cerca y hay silencio. Dibuja un marco de pantalla en cartón grueso. Recorta la forma y cubre el marco con cinta. Pon una red negra y un tul y luego conecta las dos piezas. Agrega algunas piezas como esta. Y la pantalla está lista. Se hizo de noche. Tori no puede pasar un solo día sin bailar. Ella se cambia y comienza a practicar. Une tres piezas rectangulares de cartón con cinta fina. Solo algo de magia y podemos agregar espejos. Podemos hacer un marco brillante con papel de espuma brillante. Decora el vidrio con estrellas. Se trajo un espejo nuevo al camerino de la bailarina arco iris. Finalmente está aquí. Diseñemos un candelabro elegante. Haz una base plana con un colgante. Y agrega carretes en la parte superior para que cada vela tenga un soporte. Pinte el candelabro de gris. Pintemos las velas de torta de un color más natural. Haz que el metal parezca más viejo con pasteles secos y décoralos con cuentas. Tori terminó una larga sesión de entrenamiento. Oh, puedo escuchar truenos. Me inspiró a escribir un poema. Me encanta escribir poemas por la noche cuando mi única luz es una vela. ¿Es tan oscuro y romántico? Se durmió escuchando los sonidos de la lluvia y sosteniendo su cuaderno. ¿Qué bailarina te gustó más? Comenta abajo, danos un me gusta y suscríbete a tu canal favorito. ¡Lalilu!